Aquí nuestro querido Joaquín Letelier, que gentilmente nos está regalando su sabiduría sobre los deportes de combate. Joaquín, hablemos entonces ahora de la pelea cuestelar. Una pelea bien interesante, bien interesante. Strict Lanzabelucha, Paulo, cinturón negro de judicio brasileño. Hoy estaba en MMA Master y me lo dijo Daniel Valverde, que es el maestro de grappling, que lo conoce muy bien y es mi amigo. Y él tiene un jiu-jitsu muy bueno, pero le encanta el boxeo y le encanta porque Pablo ha sentido el efecto de un knockout y sabe que eso te pone la autoestima por el cielo. Pero tomando en cuenta lo que han sido ambos, vamos a hablar primero de un Strict Lanzabelucha que llegó sin pretensiones, ganaba, perdía, pero de pronto, por todo cuando pasa al peso mediano, empieza a evolucionar en Strict Lanzabelucha, evolucionar, evolucionar. Sí, es cierto que ha perdido con figuras como Poitán, pero Poitán no queda al más pinto de la paloma, como decimos en mi tierra. Por lo demás, yo he visto actuaciones espectaculares, sin ser estridentes, pero muy contundentes. La forma en que él te va llevando, te va presionando y te va poniendo contra la jaula, como hizo contra Dezaña, para provocarte el daño. ¿Qué sensación produce en ti un tipo como Sean Strickland, que fue campeón del mundo, para más señales? Para mí, yo creo que Sean Strickland te muestra muchas cosas demasiado interesantes para las MMA. Y yo no tengo problema en decir que a mí me encanta el Lopeler, me encanta el personaje, siento que por más de que diga a hacer cierta cantidad de boludeces, constantemente, digámoslo, siento que hay gente como ella, gente así se necesita que esté acá. Unos tipos que salgan del parámetro, que no solo hablen, no sé, un Colby Cointon que habla y habla, pero lleva cuánto tiempo que no hace nada en el octágono, eso para mí no me sirve. Pero este tipo sí. Entre medio de todas esas cosas, tú le ves declaraciones como las del Countdown, que decía seriamente a la cámara de la transmisión oficial en el fondo, que él, lo más importante para él del sparring, además de lo relevante que era el sparring, era lograr estar contra distintos tipos y descifrar lo antes posible las virtudes de él, antes de que él me descifre a mí. Mientras más rápido lo hago, y cuando mostraran eso, mostraran el sparring y la cara, la cara de concentración absoluta de Strickland con cualquier sparring, de repente con tipos más pequeños, algunos que son conocidos que pelean en UFC, en peso welter, Boa Anguskov, por ejemplo, que es peso semi-pesado, como lo desafía y le decía, vamos, vamos, cinco minutos más, para desafiar y buscar siempre las diferencias, y lograr decir, listo, acá ya atrapé a este tipo, voy a tratar de yo también mostrarle algo distinto para que él no me pille el ADN, por decir. Entonces ese tipo de aspectos a mí me gustan de Strickland, Strickland, siento que es un tipo que va hacia adelante, que si hay alguien que nos hizo, por ejemplo, desnudar, o terminar de desnudar a Esaña, que la verdad a varios ya nos tenía un poquito aburrido con su estilo de pelea, por más de que haya noqueado a Pogatán, creo que lo que hizo Strickland fue prácticamente derrumbar el concepto de Esaña, y decirles, ¿sabes qué? Yo con lo más básico del boxeo de las MMA te gané, y te gané fácil, porque lo dominó por completo. Además de la estrategia también con Nixie, que nos mostraba en el countdown, cómo yo esperaba en un momento que Esaña seguía hacia atrás, y dejaba un espacio abierto en la cara para que lo lograran conectar por adentro, y ahí lo tiraron al piso. Fue un momento clave de la pelea, y ahí creo que Strickland dijo, listo, a este tipo yo lo caso y le voy a ganar. Y así de simple. Entonces a mí la pelea, considerando a los dos, me encanta. Pablo Costa me gustó mucho lo que vi con Weiraker, mucho mejor que con Luke Rockhold, a Rockhold lo dominó por completo, pero estamos hablando que es como que Vicente Luque domine por completo a Nick Díaz. Adelantémonos un poco, pero digamos la hard up. Y digamos, esa pelea yo creo que va a ser en peso medio, porque Nick Díaz yo no sé si va a poder dar la 170 así con Roy Lawler. No pudo hace tres años. Yo no le veo sentido a esa pelea, ¿eh? No le veo sentido a ninguno. Ninguno. Así que va a ser una muy buena pelea. Insisto, la actitud asallante de Strickland me encanta. Me encanta que hable idioteses, pero que a la vez cuando tú lo ves en la jaula, el tipo es una máquina. Desde que lo ves caminando, ya va enfocadísimo en su rival. Contra Duplessis me dio pena, porque yo veo esa pelea una vez, lo voy a ganar, en otra lo voy a perder, pero siempre ahí. Siento que era lo más justo una reancha. Y esta pelea es tan entretenida. Y Pablo Costa, a Huirakel le hizo un peleón. Estuvo a punto. Diez segundos más en el primer round y quién sabe. Joaquín, hablemos un poquito ahora, porque es verdad. Y fíjate que alguien me decía, oye, no se merece a Pablo Costa pelear como costelar de un pay-per-view. Yo digo, bueno, la empresa valora mucho tu actuación. Hemos visto gente que ha ganado pelea, no ha gustado y no le han dado el premio. Pero hemos visto gente que se ha entregado, ha perdido, pero se ha entregado y lo han recompensado. Yo creo que este es un caso de eso. Pero, ¿qué es Pablo Costa esperar? Porque hemos visto, sí, un Pablo Costa que recupera bastante en la derrota contra un maestro como Whittaker. Pero es un Pablo Costa que, yo recuerdo el peleón contra Joaquín Romero, que pudo haber ido para cualquier parte, pero no fue un robo ni nada por el estilo. Tremenda pelea que dio Pablo a un Joaquín Romero que venía destruyendo a todo el mundo en la división. Esa pelea es la que le abre el título mundial a él. Pero a partir de ahí, el vino gay, que se tomó de vino para la pelea contra la desaña, después lo que hizo contra Mario Inventori, que llegó súper, no dos libras ni tres, como más de diez libras, pasado el hombre, y la actitud de que me importan tres pepinos si tú haces el peso o no. Luego hay que recordar que hubo al menos tres o cuatro peleas que él no, o sea, no las aceptó, no quiso pelear. No fue con Guira, ¿qué? Con Guira querían a pelear con tres sesantes. Exactamente. En fin, hubo una cantidad de cosas. Y lo otro, y lo otro, un Chimaer, Cano Niel también creo que estuvo por ahí. Y lo otro, Joaquín, es que la pelea contra Luke Rojo fue horrible, 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 aburrida, fea, trabada, hasta que llega esta pelea contra Will. Entonces, como el famoso cuento Doctor Jekyll y Mr. Hyde, el hombre de las dos caras, ¿qué cara tú crees que se presenta aquí? Tomando en cuenta la importancia de este evento. Para mí, las posibilidades de costa están básicamente en hacer una pelea parecida a Weirakir, sin considerar que Weirakir con Strictland pelea muy distinto. Uno va hacia adelante con un estilo simple, simple, pero muy limitado, pero bien hecho, digámoslo. Es como que lo que yo uso, tengo un 9 de 10, 9,5 de 10, y lo hago muy bien. Y lo hago durante 15 o 25 minutos, porque Strictland es una máquina de cardio. No tiene ni un problema con el cardio, hasta en peleas de corto aiso. Y Pablo Costa, el tema cardio no es lo mejor de él. Con Weirakir me parece que el primer round fue muy bueno, el segundo fue bajando a poquito, el tercero ya, digamos que ya se le notaba un poquito que estaba a la baja, pero si algo que hizo muy bien ese día Costa a Jorge fue el jab, lo metió muy bien, para prevalecer su juego con patadas, lograr meter las patadas a través de pinteando un poco también con el jab, no entró mucho con la derecha, con la derecha más en la corta, y creo que esa es la manera que él podría complicar a Strictland. Si él trata de boxear más libre y tratar de meter la mano de poder en la izquierda, me parece que Strictland lo va a leer y lo va a complicar. Strictland es más del 1-2, más del golpe de frente, y Pablo es más un poco de ángulo, ¿no? de mover un poco, de cabecear, más un muchacho. Claro, lo que pasa es que Pablo Costa en las primeras peleas en la UFC le dieron rivales, digámoslo, anda ganando poco a poco, y ahí el tipo se podía desordenar y meter los bombazos de todas partes. La pelea con Romero también terminó, fue una riña al final, terminaron un poquito más desordenados los dos, pero con Strictland ese estilo yo no sé si te va a servir a menos de que noquees rápido. Y Strictland, ¿quién lo noquea últimamente? La famosa mano izquierda de todos sabemos quién, nadie más. Aquí no te voy a dar, aquí no te voy a dar, entonces, no te voy a dar porcentaje, aquí si te pongo el puñal en el pecho, ¿quién gana esta pelea y cómo la gana? La pelea para mí, del tercer round en adelante, puede que antes, puede que desde el segundo, pero ya desde el tercero va a ser demasiado evidente quién va a ganar. Así que yo creo que Strictland esta pelea la va a dominar. No sé si le va a alcanzar para finalizar, pero yo creo que en las tarjetas va a ser amplio. Y si finaliza con un tiqueo en el piso, creo que puede darse. Porque él en cardio es infinitamente superior a Pablo Costa y como te dije, Jorge, él lee bien al rival y Pablo Costa, la posibilidad de ganar acá es más a la distancia. Si se excita y se va a la corta a buscar los bombazos, los golpes más al cuerpo, moviéndose, tratando de sacar el latigazo por fuera con la derecha para noquear, va a cometer errores y Strictland se los va a hacer pagar. Bueno, ahí están las predicciones de nuestro querido Joaquín Etele. Joaquín, la última...